Los incendios también afectan a América Latina. Las islas del delta del río Paraná al norte de Buenos Aires enfrentan el fuego de pastizales que están arrasando los humedales de la región. El Ministerio de Ambiente de Argentina apunta como causa a la práctica tradicional de prender fuego para limpiar los campos para una futura siembra, pero en el contexto de sequía los incendios aumentan. Los pastizales en llamas se ven desde las rutas que atraviesan las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. El humo se instaló hace una semana sobre la ciudad de Rosario y se ve en la capital argentina. Expertos han advertido del peligro para la salud de la población. No se puede respirar. Mirá cómo salvo a combinar. Bueno, ahora no hay tanto olor, pero por lo general sí. A la noche, ¿viste? No se puede dormir. La pasamos re mal, no puedes salir a ningún lado que te intoxicas. Tengo a mi familia también que es asmática y no puedes ni abrir la ventana ni siquiera porque es horrible. Por otro lado, se realizan incendios intencionales que son aprovechados para transformar los humedales en futuros emprendimientos inmobiliarios. Tres personas fueron apresadas el lunes al ser descubiertos cuando se disponían a encender una vegetación seca. El Ministerio de Ambiente reclamó mayor celeridad a la justicia. Además, requirieron a la provincia los datos de los propietarios de los sitios donde se producen incendios recurrentes para denunciarlos. Habitantes también de la zona, también afecta, sobre todo los animales, que desde que empezó esto de las quemas empezaron a encontrarse bichos por toda parte de Rosario. Según el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, los incendios en la zona consumieron más de 10.000 hectáreas en el último mes.